Angélica Ríos es una joven estudiante del Instituto Universitario de La Paz. Denuncia que el pasado lunes, cuando llegó a recibir sus clases en la sede del Colegio Intecoba, dejó su motocicleta en el parqueadero al cuidado de un hombre y cuando salió ya no estaba. Bueno, el día lunes 4 de abril, en horas de la noche, yo me disponía a ver clases con el Instituto Universitario de La Paz en la sede del Intecoba. En eso de las 6 y 50 llegué al plantel educativo y parqué mi moto en lo que es la zona de marcada para el parqueo de motocicletas. Ingresé a clases, en eso de las 9 y 50 de la noche, cuando ya me dispongo a salir de clases, nos damos cuenta que mi vehículo no está en donde yo lo había dejado. Empiezo a preguntar desesperada al vigilante, al señor que supuestamente cuida las motos, el cual está en la parte de afuera del plantel, que es una persona particular, que simplemente llega todas las noches y no me dan respuesta, interpongo el denuncio debidamente y hasta la fecha de hoy las autoridades no me han dado razón. Ella afirma que se trata de una moto XTZ marca Yamaha de cilindraje 250. Dice que tras poner la respectiva denuncia no recibe una respuesta oportuna por parte de las autoridades. asegura que es una pérdida significativa, ya que se trata de su medio de transporte. Es una XTZ 250, cilindraje 250, tiene calcomanías con detalles lila y negro. Me pueden llamar a la línea 301-628-1847. Solo doy recompensa por información veraz, información que nos den el paradero del vehículo, información que me lleven a mi vehículo y que den información de las personas que se la llevaron. Angélica hace el llamado a las autoridades para que se apersonen de esta situación y le ayuden con la recuperación de su motocicleta. La persona encargada de la investigación simplemente me hace preguntas en lugar de darme respuestas. Entonces hasta el momento ha sido un trabajo tedioso porque me ha tocado personalmente ir casa por casa a buscar pruebas en cuanto a grabaciones de cámaras de seguridad y las autoridades como que hacen que no está pasando nada y pues lastimosamente es una pérdida significativa para una persona que en el momento no cuenta con trabajo y pues soy una persona que no soy adinerada, entonces es una pérdida bastante significativa. Pues el llamado es inicialmente a ejercer sus funciones como deben ser, brindando la asistencia a la población como debe ser, atendiendo los llamados. En el momento que ocurre un caso de esto, la idea es que se tomen acciones inmediatas, empiecen a cordonar áreas, a verificar cámaras de seguridad, a cerrar, no sé, a poner retenes, algo. La idea, yo aquí no soy experta en la seguridad, pues como tal como lo son los entes pertinentes. Las placas de la moto XTZ250 son CLA53E, es de color blanco con calcomanías lilas y negras. Si usted sabe o tiene alguna información sobre su paradero, puede comunicarse al número 301-628-1847. Se ofrece recompensa. Gracias.